Yo sin él Yo sin él Soy ese fuego que no quiere arder Soy esa estrella que está sin hacer Me di completa sin temor Fui con él Más que su amante, una amiga fiel La he vivido esa primera vez Todo fue en vano y me quedé sin él Yo sin él También seré mis malas al anochecer Morría yo mi almohada hasta enloquecer Y me bebí hasta brillando Pensando cómo pude querer tanto Yo sin él Que frías madrugadas tuve que vencer Detrás del maquillaje nadie pudo ver Miro dejándome heridas Marcándome una huella de pulpida Yo sin él Me encuentro ciega sin los ojos de él Extraño todo lo vivido ayer Su risa era mi razón De ser Yo sin él Lloró mi cuerpo y al atardecer Soy esa estrella que está sin hacer Me di completa sin temor A él Fui con él Más que su amante, una amiga fiel Le he vivido esa primera vez Todo fue en vano y me quedé sin él Yo sin él Yo sin él También seré mis malas al anochecer Morría yo mi almohada hasta enloquecer Y me bebí hasta brillando Pensando cómo pude querer tanto Yo sin él Que frías madrugadas tuve que vencer Detrás del maquillaje nadie pudo ver Miro dejándome heridas Marcándome una huella de pulpida Yo sin él Yo sin él Y me bebí hasta brillando Pensando cómo pude querer tanto Yo sin él Yo sin él Miro dejándome heridas Marcándome una huella de pulpida Miro dejándome una huella de pulpida Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video